Oye, llame bien. También está El Vengador desde Chumbivircas Guacabelito versus Chumbivircas Qué bonito, qué bonito Ahí están, ahí están, ahí están El Enmascarado versus El Vengador Oye, mira, oye, oye Gran pelea, gran pelea Ahí está el Enmascarado Moviendo los hombros El Vengador Le da un puñazo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está El Vengador Chindo, chindo, chindo Dale, dale, ahí está Uy, 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 uy Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Medio de la cancha, medio de la cancha Gracias al Vengador Ya le da un puñazo Ya le ha mascarado Desde Chumbivircas Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se viene León Cegano Versus Luis Inchpas Ahí está la gran faltada El gran costumbre que se lleva Entre Guacabelitas y Chumbivircas A ver, por favor, seguridad Hay que abrir espacio, por favor Hay que abrir espacio Se está cerrándose, por favor Se están cerrándose ¿Dónde está la seguridad, por favor? Hay que trabajar Si no, yo no les voy a pagar Se está cerrándose, por favor Se están cerrándose ¿Dónde está la seguridad, por favor? Hay que trabajar Si no, yo no les voy a pagar ¿Dónde está la seguridad, por favor? ¡No, yo no les voy a pagar! 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 Ella está, ella está La gran pelea La gran costumbre Entre Chumbivircas y Guacabelitas Qué bonito Qué bonita pactada Mano limpio Puño limpio ¿Dónde está? El Alíquist Ahora sí, ahí está Toreto de Chubivitas versus... Ahí está Toreto de Chubivitas versus Lucho Sereno. Ahí está, ahí está, la gran panera, la gran panera de Chubivitas con cada guitarra. Ahí está Toreto versus Lucho Sereno. Ahí está Toreto de Chubivitas. Ahí está Toreto. Ahí está Toreto. Ahí está Toreto de Chubivitas. Música. 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 RICO. ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, dale, dale! Se confía Lina de la Cruz, se confía Ahí está, ahí está Chavo Palomino Se agacha Ahí están, ahí están Oye, retirador, no te asustes, no te asustes No te asustes Chavo Palomino Dale fuerza, dale fuerza Está aquí, precia linda Ya está en escenario A ver, ¿dónde está Teipe de Chiñuna? Teipe, ahí está presente o no Teipe de Chiñuna ¿Dónde está Teipe de Chiñuna? ¿Dónde está? ¡Dónde está Teipe de Chiñuna? ¡Dónde está Teipe de Chiñuna! 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 ese sí es captada la actúa en la tarde ella en ese sí es captada la actúa en la tarde 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 la actúa en la tarde